hola chicos como estan las veces pero todo bien me requitamos una vez más en dos no zombies survival y bueno continuamos con nuestra aventura hoy nos toca abrir un poco de cofre unos cuantos cofres lo que está de tanto lo que hemos tomado ayer y bueno estos días que han sido un poquito fuertes vamos a tratar de abrir algunos cofres al que tanto podemos sacar vamos a abrir los verdes primero que creo que no nos piden mucho espacio bueno nos faltan 5 vamos a ver si podemos meter 1 2 3 4 5 de momento aquí a ver si nos dan algo a ver que nos dan vamos a abrir nos dieron aquí un arco basura 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 como cosas de la vida vamos a darle ok buscar espacio donde podemos guardar esto a ver aquí no tenemos nada vamos a pasar esto para acá pasamos esta bota para acá esto es mío esto es mío este arco aquí te dan comida y te dan comida y te siguen dando comida tú dices wow donde metes tanta comida para esto por aquí un momentico me agarre eso gracias esto es lo malo de recolectar que te quedas pues sin espacios continuamos pues vamos a abrir los siguientes vamos a ver si conseguimos espacios por aquí creo que tenía alguno y vamos a guardar aquí este problema no va a sangre efecto sangre triple más lingotes de oro normal ponemos este aquí pasamos estos dos para acá y abrimos este ok nos da una fresa y tres tres chai ling o en este caso son dos los eslabones vamos a guardar todo y volvemos bueno continuamos vamos a abrir el siguiente que sería en este caso este a ver qué nos da un cuerito cuerdita vamos a abrir este los espacios vamos a darle para atrás atrás y tenemos otro maurino de este lado entonces nos falta uno pero que te jodan aquí a ver qué tal vamos a abrir bueno eran mangueras piezas armas y demás tenemos esto aquí sacamos esto de aquí esto 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 y esto pues se nos llena el cuarto de agua esto se puede quedar aquí porque al final normal pues ok aquí entonces meteríamos la manguera y esto por ahora o sea lo que hicimos fue cambiar de posición vamos a meter este estornillador aquí mientras tanto y abrimos la siguiente ronda que sería a ver esto está aquí como malo el espacio que había uno por aquí había bastante espacio aquí yo he dejado dos espacios grandes o uno que tenía seis a ver dónde estás cariño aquí ok tenemos este aquí vamos a abrir este a ver qué tal que nos da siguiente pum bueno nos dio vida un oxígeno metralleta esto con eso esto no me importa le vamos a abrir aquí creo que creo que no va a faltar espacio de todas maneras vamos de todas maneras vamos a pasar esto para acá creo que con esto es suficiente abrir faltaría uno bueno vamos esto para acá le vamos a abrir bueno fue gran cosa materiales normales vamos esto para acá eh esto para acá nos quedaría este y el otro vamos a hacer esto para acá esto para allá a ver cuánto nos pide espacio este vamos a abrir primero el pequeño pequeño vamos a ver el pequeño 4 inciensos oye nos salieron 4 de estas está bien parece genial que me hayan salido de estas por supuesto bombas y los remaches que me estoy muriendo no sé si es de hambre o de sed me imagino que es de sed a ver eh como cosa rara o sea nadie se muere de sed sin moverse sin hacer nada se cansa no sé por qué muy bien eso nos faltaría solamente el cofre grandote ese a dónde lo ubicamos aquí está la gasolina la había dejado yo por allá aquí están las botellas los engranajes qué más hay por aquí que sea de este material el alambre y nada más ahí está o sea que es bien el clavo agarrando este lado ok vamos rapidito a ver qué conseguimos por allí espacios esto no importa mucho voy a poner esto para acá creo que metiendo esto aquí las bombas saca espacios no sé si se han dado cuenta saca bastante esto no va aquí esto sí vamos a ver si subimos esto para acá cuánto nos pide espacios esta loca vamos a ver abrir qué nos da bueno lo mejor que nos pudo haber dado la máscara de jason la pechera cuchillos y nos dio pues algo otras cosas no está mal por ahora estoy bien bueno una vez abierto todos los cofres vamos entonces a hacer la casa sediada y continuar consiguiendo bueno en esta ronda vamos a ver si podemos conseguir nos de una vez por todas lo que nos falta de el cómo se llama esto las cintas negras yo estoy listo ya no lo que tengo aquí no sale la cosa aquí está le damos para arriba con la bicicleta claro que sí como que no tengo si tengo ropa piedrera pero tengo aquí vamos le damos desafío tenemos de una vez esto perfecto usamos el estimulante tenemos las bombas tenemos los cuchillos epa epa te dijo ña 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 ok aquí tenemos entonces comida tenemos el personal listo los collares las bombas que no traje muchas me gustaba traer más esto es para los molotovs esto es para las torres y esto es para los bosses y esto es para si se complica la cosa vamos a darle go creo que con esta creo que me iría mejor vamos a ver como nos va denme suerte pues chicos aquí sacaríamos la cinta que nos faltan para completar lo de la bicicleta de ahí nos iríamos entonces después un recurso del día a buscar las costillas los huesos y demás cosas que debería sacarse pues con con llave de tubo y esas cosas vamos a ver me vayas a fallar me vayas a fallar por el amor a cristo aquí el arco está funcionando de maravilla un poco rápido porque saben que tengo el estimulante creo que voy a tener que usar como se llama esta las comias que tengo aquí porque el personaje este va a pedir curitas y no tenemos para él lo recuerdo a veces no se por qué así que no me pregunten arriba se murió viene el otro aprovechamos no me falles misón por favor te lo pido no te mueras no te mueras no te mueras cristo párate párate dios muérete muérete listo perfecto matamos a todos estos con arco no tengo ya les dije no tengo rifle párate por favor gracias damos cuchillo cuchillo le damos flechazo y se va a morir con el fuego cuchillo rechazo cuchillo con eso te mueres no no te moriste gracias le damos el de este lado uno dos y tres con eso te mueres no te mato el viejo te mato yo ok aquí lanzamos a este tiro cuchillo flecha flecha está listo chau perfecto nos están soltando collares no sé que me está molestando porque es bastante difícil venir para acá y no te sueltes nada listo aquí cambiaríamos de estrategia vamos a usar la escopeta para estos locos que son una ladilla para que se mueva un poquito perfectamente relajado tipo tranquilo uno eso nos quitamos encima lo agarramos rapidito tum tum perfecto vamos por el otro ya va vamos a hacer una cosa de aquí vamos a tratar de usar la bomba pero que el tipo no nos vea anda por aquí así muy bien se van envenenando perfecto ahí la podemos usar de nuevo y se van muriendo como los locos que son el que uso yo la flechita no funcionó pero vamos a lanzarle otro poquito se murió y allí pues se murió este también y esto está muy grande esa estrategia estuvo buena con esa bomba ya que bueno puede serla también con otras el chiste es pegarle el primero a este lado para que todos se sitúen juntos y ahí caerle con la bombita ponemos esto ponemos la pistola ya saben la escopeta ponemos la de ella encima uno dos ese aquí me jodió ahí viene el otro le quitamos el collar ya saben lo que vamos a hacer la misma picamos la misma nos agachamos porque se sitúen todos allí cambiamos el target creo que ahí está bien no son todos pero es algo pues bajamos un flechazo algunos se van a morir otros no eso fuera de aquí perfecto mandamos este que tiene una ladilla fuera de aquí muy bien vamos a collar collar y no quedó nadie ni el otro quedó este loco lo que no me gusta es eso pues que te vuelven a regenerar el cofre como que si que vente pues que tú eres el del cuchillito listo van a hacer unos flechazos este loco a unos tiritos esto más me quito este que los otros listo estamos bien pues aquí nos tocaría usar esta misma o cambiarla para la molotov que no sé esta me gustó bastante esta bomba bastante buena que coye también les quita te lo vas a ver envenenando que no me guste que esto dicho es un fax mira 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 a donde iba hacia donde te dirige porque me tumban al viejo que parate 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 que no si no me sirve y ya tenemos aquel vamos a ver si ay ya este loco como que se venga el tipo ah este es bueno para tumbar la torreta sigo tranquilo lo que pasa es que es rapidita ah eso es lo que si me gusta ayúdame dios mío ayúdame cambiame la escopeta cántalo ahí pues eso ahí me queda una y esa esta perfecta viste uff esta buenisima ahí yo creo que se van cuando matan al viejo muy bien medio collar ahorita lo buscamos ahí se cayó el viejo otra vez parate cae una bombita ahí vamos bum perfecto matamos unos cuantos listo muy bien dame collarcito eso eso no te mueras no te mueras y pues listo torrecita parateamelo ese exacto parateamelo pero por qué te acercas tanto si me molesta por ladilla por fastidio eh ahí te mueres chao gracias ok agarramos todo el contenido de esto muy bien hablamos con el viejo pukum se nos viene este loco ya va vamos a usar coye no me pusieron las bombas que raro molotov no se por qué bueno pero esas bombas estuvieron geniales osea son una de las mejores que he visto entonces vamos a ver vamos a envenenarlo porque este hecho es fastidioso con un escopetazo y ya se con eso se muere perfecto tenemos al otro allá como es de fuego no debería ni a lanzarle esto vamos a lanzarle cuchillacitos ah chico lánzate de este que te gusta de este ay 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 camina camina porque te has pegado dios estás muriendo ay mira el tiras en el cuchillo no se lo lanza dios escopete y la reviento mmm toma listo murió aquí perfecto vamos para allá agarramos el otro muy bien las 10 cintas ya completaríamos con eso la cinta este es el segundo fragmento epa qué pasó aquí qué pasa pues nooo mijo no me querían dar mi vaina qué pasó bien entonces gracias o si me queda nada más el loco que está allá abajo lo vamos a meter mira es que es que yo me da rabia pues yo tengo un arco aquí y no me lo ponen uno dos tres tres y cuatro viejo terminalo 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 viejo listo listo terminamos entonces segundo fragmento tenemos ya listo la misión de todo epa ponemos para allá mira que le di aquí y el bicho seguía derecho está ahí tenemos el segundo fragmento el único y el cuatro hablamos con el viejo compramos collares todo lo que podamos y encima de eso lo que vamos a hacer es comprar estos dos que están aquí uno y dos y listo muchachos espero que les haya gustado el vídeo denle like suscríbanse no se han suscrito comento comparta salió perfecto es un gran saludazo pues y hasta luego pues